Música Estudiantes, brigadistas, campesinos y productores agrícolas inician hoy un proceso formativo para construir una casa de cultivo como parte del programa de trabajo de la base agroproductiva socialista que impulsa en profesores de la Universidad Politécnica Territorial de Mélida, Cleber Ramírez, miembros de los consejos comunales del municipio Campo Elías e instituciones gubernamentales como el CIARIA y el INIA. Vengo de parte de comisión de la universidad para venir a obtener los conocimientos necesarios en lo que son la construcción de casas de cultivos para poderlos difundir en masa en nuestras comunidades en conjunto con nuestros productores y campesinos de nuestros pueblos para así llegar a alcanzar lo que se viene buscando dentro de Venezuela, lo que es la soberanía y la seguridad alimentaria. Tenemos los suelos contaminados, ya tenemos muchas enfermedades y plagas dentro del entorno, estas casas de cultivos son cultivos protegidos, esto nos sirve para masificar y producir alimentos sanos a la sociedad ya que no hay contaminación, no tenemos que aplicar químicos porque ya tenemos semillas que necesitan químicos ni plagas que nos van a introducir para poder que nos contaminen los productos. Las semillas como tal, la universidad tiene su banco de semillas donde va a propiciar semillas a los productores o intercambios de semillas en conjunto con los núcleos que estamos trabajando para poder fortalecer la demanda de semillas que hay dentro de los municipios. Y también de la recolecta que podamos hacer nosotros dentro de los pueblos, de los diferentes grupos de proyectos que está trabajando, se hacen las recolectas para poder hacer el banco también entre el núcleo. El modelo de producción que aún existe en el país debe ser cambiado, porque empobrece nuestros suelos, genera relaciones sociales y productivas basadas en el egoísmo, deteriora nuestra salud, produce consumismo, origina dependencia económica, entre otros. Las iniciativas agroecológicas son parte de un esfuerzo mancomunado que intenta derribar ese modelo. La diferencia del químico y el de la agroecología es que hay pruebas en el estado de Yaracuy, en este mes han vuelto dos productores por aplicar químicos. Eso es lo que nosotros estamos viendo ahorita en este momento. Antes nosotros echábamos eso sin conocimiento, nada más porque el capitalista tenía los terrenos y eso lo hacían nosotros como parte del trabajo y parte de la necesidad. Yo estaba regando, yo desde los ocho años he regado insecticidas y hoy en día se me sube la atención y ya la prueba que hay es de eso, pues la aplicación de tanto químico. Con estas casas de cultivo trabajamos enfoque de la parte agroecológica, que aplicamos los productos biológicos y todo eso.